En mi pueblo existe un señor con una garrocha Que se lleva la gente en la noche con mala intención Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por su carruchal ¿Y pa' dónde me llevas señor? No, si yo te traigo culito ¿Pero qué me hizo señor? Después te digo mijito ¿Y pa' dónde me llevas señor? No, si yo te traigo culito ¿Pero qué me hizo señor? Después te digo mijito Cuidado con este terreno Que de la carrucha me suelto Me da copa merengue En mi pueblo existe un señor con una garrocha Que se lleva la gente que ya, ya, ya tiró la cachucha En mi pueblo existe un señor con un carruñón Que se lleva la gente en la noche con mala intención Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y le busca por aquí y le busca por allá Y pa' donde me llevas señor Si yo te traigo culito Pero que me hizo señor Después te digo mijito Y pa' donde me llevas señor Si yo te traigo culito Pero que me hizo señor Después te digo mijito Y pa' donde me llevas señor Si yo te traigo culito Pero que me hizo señor Después te digo mijito Y pa' donde me llevas señor Si yo te traigo culito Pero que me hizo señor Después te digo mijito Y pa' donde me llevas señor Gracias por ver el video.